Nos enfrentábamos a Torrejón, este partido ha sido un partido aplazado de hace dos fines de semana y hemos acabado con una victoria de un 2-0, el primer set 25-19 y el segundo 25-16. Ha sido un partido duro porque las chicas estaban muy cansadas porque han jugado uno antes, pero han sabido defenderlo bien, han estado muy unidas y han tenido una actitud muy positiva, que es lo que mejor funciona. En el segundo set hemos empezado muy mal, hemos empezado 12-2 abajo para nosotras y tras los saques de Emma hemos conseguido llegar a un 12-10 en el cual nos hemos animado, nos hemos subido y finalmente hemos ganado ese set. Me gustaría también destacar a Silvia, que es una central que ha jugado todo el partido de cuatro y a Celia, que ha jugado muy bien y ha defendido muy bien su posición. Por lo general muy contenta y hemos tenido un resultado muy positivo.